Buenas noches desde los clostros de Santo Domingo, uno de los edificios más emblemáticos de Jerez. Desde aquí queremos hacer llegar a todos los jerezanos en Jerezana nuestros mejores deseos para 2018. Nuestra ciudad celebra esta fecha de una forma singular y única. Jerez es una auténtica fiesta en Navidad. La zambomba, la hospitalidad, la alegría y el arte que se vive en nuestras calles convierte en un destino único, inmejorable a nuestra ciudad. Este es el Jerez que creemos, un Jerez en crecimiento y desarrollo. Una ciudad viva, dinámica y abierta a aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten. Este año que termina ha sido un año intenso de trabajo, en el que todos hemos puesto los cimientos de un futuro mejor. En donde la vida de la ciudad se ha normalizado. En el que hemos empezado a ver los primeros signos de mejora y de progreso. Terminamos el año con más personas que han encontrado empleo. Este año la tasa de paro de Jerez ha disminuido tres veces más que la media nacional. Y ya contamos con el mismo número de personas trabajando que en 2010. Aunque no, no podemos olvidar la precariedad de muchos de esos empleos, ni las personas que aún no lo han encontrado. Por tanto, no es suficiente. Se hace imprescindible que desde todas las administraciones, también desde las empresas, se ponga el máximo empeño en todas las iniciativas ligadas al empleo para generar riqueza y creación de empleo. Igual que se hace necesario ayudar a todas esas personas que lo necesitan, el Ayuntamiento también quiere dar ejemplo de esa solidaridad. Esta misma semana hemos pagado la renta de alquiler de 260 familias en exclusión social de sus viviendas municipales. Para seguir progresando, Jerez tiene que ser combativa y dinámica. Tenemos que colaborar entre todos para que la ciudad continúe por esa línea de progreso. 2018 será el año de la consolidación de un Jerez más próspero. En 2018 habrá inversiones que relanzarán aún más la ciudad. Por ponerle solo dos ejemplos, culminaremos la obra de la Ollanca, integraremos toda la zona sur con el resto de la ciudad a través de unas infraestructuras sólidas que conformarán un Jerez urbanísticamente integrado. Recuperar la zona sur tras años de abandono es una de nuestras prioridades. Y también este año continuaremos y terminaremos con esa Plaza Belén. Plaza Belén es una cicatriz en mitad de la ciudad. Una cicatriz no solo urbanística, sino moral. Este año abriremos la plaza de nuevo a todos los jerezanos y jerezanas. Con ello, relanzamos el centro histórico con proyectos de inversión de gran calado. Y sí, autobuses nuevos, nuevas inversiones en colegios y, en definitiva, muchísimos nuevos proyectos de inversión que conformarán un modelo de ciudad donde el ayuntamiento volverá a ser un motor que contribuya a impulsar la actividad dentro de sus competencias. Ese fue siempre nuestro objetivo, que el ayuntamiento dejará de ser parte del problema para convertirse en parte de la solución. Y no le quepa la menor duda que el Gobierno que presido será el mejor aliado de ese camino de progreso y recuperación que hemos emprendido. Siempre desde el consenso y el diálogo. Siempre teniendo muy presente a aquellos que más necesitan de nuestra solidaridad. 2018 será un año de magníficas oportunidades. Tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten. Tenemos que trabajar todos juntos. Sí, todos. Porque si todos ponemos de nuestra parte, estoy convencida de que Jerez será imparable. Y seguiremos recuperando la autoestima y el orgullo de una ciudad envidiada por muchos. Ese es mi deseo para Jerez. Y para usted, también tengo otro deseo, desearle un feliz y próspero año nuevo donde todos sus mejores sueños se vean cumplido. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.